Bueno, la Cuarencam sigue recorriendo la costanera y acá a Pedro me dio que lo enganché. Pedro, te enganché limpiando. Es un poco coqueto, Pedro quería estar el mejor presentable, pero no. Acá la gente te quiere saber cuándo volvemos con Maipú. Y yo creería que con un poco de suerte en un mes más estamos abriendo las puertas del negocio. Contame cómo te trató esta situación tan fea para todo el mundo, ¿no? Creo que a todos nos tocó por igual. Pero bueno, le estamos poniendo el pecho y darle para adelante. Es lo único que nos queda. ¿Te imaginaste alguna vez que iba a pasar esto? No, nunca. No me lo imaginé. ¿Cuántos pirulos tenés de gastronómico? No te vamos a sacar la edad. Pero ¿cuántos años de gastronómico tenés? Tengo 25 años de gastronómico. A ver, nombrame los boliches. Estación Maipú, Pietro, Lola Restaurant. En varios lugares he estado. Y esta creo que va a ser la peor de... Sin duda. De la que no hemos tocado. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos. Y le vamos a seguir dando. Obvio. Escúchame. No nos queda otra. ¿Cuál es tu especialidad en la cocina? Todo. No, pero nombrame uno o dos, a ver. Pescado de río. Pescado de río. Pescado de río. ¿Cuál es el que no debería faltar? La Boga, el Dorado, el Pacú, el Surubí. Son... Buenísimo, Pedro. ...cosas que tienen que salir. Bueno, Pedrito, acá te están mirando toda la gente linda de Carlos Paz y de Córdoba, que son tus clientes históricos. ¿Qué le querés decir? No, simplemente que esperamos abrir muy pronto y que se mejore todo. Que las cosas salgan bien para todos. De un bien para todos. Gracias, Pedro. No, por favor. Seguimos de Estación Maipú y esta bonita siesta en la costanera, en una de las esquinas más lindas que tiene Carlos Paz, frente a la Bahía del Gitano.